Vale, he movido la habitación para allá, como habéis dicho, he puesto esto aquí y voy a hacer aquí el salón, pero claro, tengo que mover también la puerta, o le pongo una puerta normal, tío, que esta puerta es totocha. Y no me gusta mucho, una normal, una normal, una puerta normal, yo no sé, ¿no? La gente que madrugáis, pues, iros a dormir, si esto tampoco tiene mucho misterio. Bueno, me gustó el sofá que vi aquí, me gustó el sofá que vi aquí y ahora no sé dónde está. ¿Dónde estará el sofá que vi aquí, tío? Yo quiero que mi sillita se sienta a gusto. ¿Dónde está, tío? Lo he perdido, es que no sé qué ha pasado. Ah, ¿es esto? No, esto no es. ¡Hala, qué baño más chulo! Jo, es que cada vez que veo un baño me lo quiero. ¿Dónde está, tío? Todo va bien, pero me siento regular. Seguro por las brisas, o por la mente, tío, tío. Y todo se agigando como que... No sé dónde está, chicas. Vale, voy a buscarlo, ¿vale? Paciencia, seguramente lo he pasado ya, no lo he visto. Está aquí. Me gustó este sofá. Y voy a poner un sofá doble, porque soy así. Me gustaría, me gustaría inventar un país contigo. Esto está fatal que lo haga, ¿vale? No, no, no me... No, no me tal. No me juzguéis. Que sois unas juzgadoras. ¿Qué es eso, tío? Creo que acabo de poner en medio. Flores, flores. Me gustan las flores. Vale. No se está... Pero, ¿qué os pasa con las alfombras? Yo no sé, a mí me gustan las alfombras. No tengo en casa, pero... Porque hay que limpiarlas. Y no me gustan porque se ensucian un montón. La gente no respeta las alfombras. Voy a hacer una organización. Respeto a las alfombras. ¿No? ¿O qué? Voy a hacer... No os estoy leyendo esto para que lo sepáis. Porque si os leo, me liáis. Voy a poner aquí las mantitas y tal. Y la tele. No va a haber tele. ¿Qué pasa? Está en una isla. Tiene mejores cosas que hacer. Y tiene libros en su habitación. Así que... No voy a poner teles. Dios, lo piláis. De que no pongo a tele. No os estoy leyendo, pero ahora os leo, ¿vale? Ala, tío. Qué raro se puso tú. Me gustan las alfombras, tío. Voy a dejarlo así. ¿Qué pasa? ¿No os gusta? Voy a hacerle una isla. Me encantan las islas. Soy fan de las islas. Sobre todo de Lanzarote. Ajaja. Estoy... Estoy graciosísima, ¿eh? Voy a hacer una isla con esto. Pero pequeña, ¿vale? Ay. Me he liado. Madre mía, qué mal lo estoy haciendo hoy, tú. Normalmente juega un poco mejor, ¿eh? Le voy a poner un taburete. A casa... Estoy pensando que esto no pega, ¿verdad? Yo también lo creo. La voy a quitar. Uy. No, no. Todo no. Y yo... ¿Y para qué lleno tantas sillas? Pues por si un día viene... Ah. No me deja. Vale. Por si un día vienen mis amigos, yo qué sé. Lo voy a quitar todo. ¿Qué es esto, tío? No, 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 no. Esta. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta no. Esta me gusta. Me la como mucho. Y unas sillas... Ay, mira qué bonitas. Mira, mira, mira. Qué horror. Es mentira, ¿eh? Pero lo estaba probando. A mí me gusta probar. Esta. Estas me gustan. Estaréis pensando... Samantha, ¿qué haces con tu vida? Yo tampoco lo sé. Vale. Me cago en la puta. ¿Dónde está la...? No me digas que he quitado... Que cago... No sé ni cómo lo he hecho. Porque antes no he podido hacerlo. Decorado maravilloso. Ahí está. Ahí está. Y tú dirás, Samantha, ¿qué haces? Estoy buscando que había un adorno que me ha gustado mucho. Mucho, mucho. Y evidentemente no lo encuentro. Lo voy a buscar aquí. Que tiene que estar por... Tiene que estar aquí. Tiene que estar por aquí, por aquí. Tío, no llevo calcetines y tengo los pies... Eh... Fatal. ¿Dónde está, tío? ¿Lo he pasado? Decidme si lo he pasado. ¿Dónde está, tío? Ahora le pongo un microondas, ¿vale? ¿Dónde está, tío? No puede ser... No lo encuentro, tío. Bueno, pues lo voy a poner este. A ver, ¿qué os leo? ¿Por qué paredes amarillas? Que las paredes amarillas están ahí. Ahora las cambio, tío. Mañana cuando estéis en clase... Ahora las cambio, tío. Es que se me olvida cambiarlas. Se me olvida cambiar las paredes, tío. Eh, 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 eh. Eh... Eso os está gustando, ¿eh? Que os conozco. Y lo otro, pues lo voy a poner en blanco. Porque... Cuanto más minimalista... Más me gusta todo. Es que tengo que hacerle uno por uno, porque como es todo rollo diáfano, se me... tal. Si las cambias ya no se te olvida. Claro, por eso lo voy a cambiar ahora, nena. Que estáis todas... Muy susceptibles a lo que hago. No os gusta nada, tío. ¿Os gusta? Son las doce y media de la mañana. O sea, de la madrugada. En España. Aquí yo le había puesto un algo. Ah, claro. Es que lo he quitado. Vale, vale, vale. Eh... Para, 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 pam, 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 pam. Ese blanco es muy blanco nuclear, ¿no? Sí, me gusta el blanco nuclear. Como yo. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uy! ¡Cuántas cosas! Mira, 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 mira. Voy a quitar esto y a poner esto. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de esto? Un cuadro, un cuadro. Un cuadro. Lo voy a hacer pequeño. Uy, espera, que me faltan dedos. ¿Cómo era para ponerlo pequeño? Que no me acuerdo, tío. A ver. No me acuerdo. Me decís cómo... ¿Cómo era para ponerlo pequeño? Por favor. Decidme cómo lo hago pequeño, que no me acuerdo, tío. Parece la casa de un pitufo. Que lo quiero poner pequeño. ¿Alto? Vale, vale, vale. Sí, sí, tienes razón. No me acordaba, tío. Un cucharón. Ay, ¿no? Uy, madre mía. Madre mía de mi vida y de mi corazón. No, no me está dejando. Cambia los bancos por sillas. Vale, espera, quito esto, ¿vale? Que os estáis poniendo nerviosas. No, no, tío. Este es un desastre. Las bancas parecen tambores. Qué malas que sois, tío. Qué malas. Voy a poner normales. Venga. Aquí. Entonces, ¿cómo se hace más pequeño? Que no lo sé. El suelo, cámbialo. Lo voy a cambiar. Venga. Voy a poner un parque muerno. Así. Qué toc la raya con la isla ahí. ¿Por qué quieres? Es que no me deja poderlo de otra manera, tío. Qué mal, qué mal, qué mal. Voy a ponerlo. Voy a mandaros. A ver si sabéis dónde os voy a mandar esta tarde, ¿no? Esta tarde no. Esta noche. Ya está. ¿Cómo has hecho lo de las esquinas de las encimeras? Le das a la encimera el color y le das aquí. Vale. Chicas. Esto está saliendo súper mal. Está saliendo fatal. No sé cómo lo estoy haciendo tan mal hoy. De verdad. Todo lo que quería evitar. Todo. Absolutamente todo. Está pasando. Dónde. Dónde está el frutero con la comida. Dónde. Ah, mira. Que está muy pegado a la nevera. Venga, lo separo. Aquí. La silla sí, pero la isla no. Mira, que os den con todo mi amor y todo mi cariño hacia vosotras. ¿Por qué tengo aura? Oye, oye. ¿Qué le pasa a esto? Ah, vale. Que es que antes lo he movido todo. oye, oye, oye. Oye, ¿por qué está flotando esto? Buah, tío. Qué liada. No paro de liarla, en serio. Está flotando, tío. Vale, ¿dónde están las cosas de playa? Para que yo... ¿Sabes lo que te digo? Voy a poner playa. Mesa de comedor, toalla de playa, socorrista extra grande. No me deja cogerlo. Playa. Toalla de playa barata. No me deja cogerlo. Oh, oh. claro que no se me olvida la crema solar porque yo sé lo que pasa cuando se te olvida bueno voy a dejar la casa como está no me vais a liar más porque ya me habéis liado lo suficiente creo yo como para que yo ahora esté teniendo serios serias dudas digamos serias dudas estoy teniendo esto no es una aplicación es un juego y se llama los sims vale ya está ya está vamos a empezar a jugar quiero que sea trabajo laboral buscar empleo que hace ahí del sol nada 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 de barbacoas que luego hay problemas quiero que sea una sirena como hago para que sea sirena ah que era mentira que falsas pescadora socorrista streamer de videojuegos streamer de videojuegos canguro buzo buzo pero como hago para que sea sirena nadar hasta aquí ser sirena no es un empleo como que no como que ser sirena no es un empleo voy a ponerme un filtro ser un buzo es más parecido a una sirena me da a mi sirena puede ser pero y como y como hago que sea sirena atuendos ponerse en cueros no no nada de cueros oye 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 que es esto aquí quien vive hay que buscar una alga vamos tío no me jodáis como como y como y como busco yo el alga eso el alga esa cuando creas al sim te da la opción pero que hago ahora y que hago ahora tomar el suelo en cueros me voy a poner desnuda comer un alga y como y que alga es están cueros está desnuda quita el efecto que se peta no hay ningún efecto ahora después buscaré en youtube o tiktok vale la casa ya la tengo si no os ha gustado no me importa y nada chicas a dormir todas buenas noches no hay no hay nada la